Durante el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos que se lleva a cabo en la Tebaida Quindío, la presidenta de esta entidad, Dilian Francisca Toro Torres, le propuso hoy al ministro del Interior Juan Fernando Cristo analizar dos proyectos de ley que están cursando en el Congreso de la República que afectarían a las gobernaciones y alcaldías de Colombia. Uno es el proyecto de ley número 084 del 2016, donde reforma la ley 80 del 93 de contratación pública. Sería muy importante que usted mirara ese proyecto donde se establece un pliego único. Es muy importante, nosotros estamos trabajando por la transparencia, pero eso afectaría muchísimo a las personas de las regiones. La tarea que le dejó el ministro del Interior, la gobernadora del Valle, en su calidad de presidenta de Federación Nacional de Departamentos, es que se analiza con lupa estos proyectos. Y el segundo es un proyecto de ley 253 de 2016, donde se hace control político por parte del Congreso a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales. Pues eso nos parece muy importante los controles políticos, pero que no sea como la obligación de ir nosotros citados por el Congreso. De igual forma, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos solicitó al ministro que como se van a revisar los acuerdos de La Habana y se van a llevar a bloques constitucionales, esto podría afectar las finanzas que ya se aprobaron en las asambleas departamentales. Si hay bloque constitucional, una de nuestras prevenciones es que se vaya a afectar nuestro plan de desarrollo y nuestros ingresos en eso que está establecido en el acuerdo de La Habana. Gracias.